1, 2 y 3 y 4 Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me rojo a pie cabeza y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? ¡Hey! ¡Hey! Ay, yo soy el pipiripao, aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres Ay, yo soy el pipiripao, aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieres Así me dicen la guayaba, pero pipiripao A mí me dicen la guayaba, pipiripao Que me siguen las mujeres, pipiripao Soy el hombre que las quiere, pipiripao Grande de cadera Grande de cadera, es mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo Una vez en un camión, mi amorcito se subió El chofer dio sus caderas, los pasajes le cobró Grande de cadera, es mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo ¡Suscríbete! 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 Ven, ativámonos, ven, ativámonos, María, ven, ativámonos Nací un primero de mayo, sin ganas ni de llorar Primero abrí mis ojitos, lo único que hice fue bostezar Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tengo que hacer El resto del tiempo me apuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tiene que hacer El resto del tiempo se apuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Que suene ese violín, que suene, que se violicito, que suene bonito Que suene ese violín, que suene, que se violicito, que suene bonito Suenale papá más fuerte, porque se oye muy querido Suenale papá más fuerte, para que se mueva mi amorcito Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha, para así lo nos comer Y le dice mi comadre, pero el sabias de tener Levántate viborón, desenróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quiere algo por tu madre Levántate viborón, desenróscate que es muy tarde Anda y llévame esta ropa, que te pague mi comadre Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla ¡Venga, ya!